El presidente Andrés Manuel López Obrador, este lunes durante la mañanera, dio a conocer una inversión de 10 mil millones de pesos para el Boulevard Colosio y Puente Nichucté en Cancún. Vamos a mejorar esa avenida Colosio, que es la principal y que está en muy mal estado, totalmente destruida y ya hicimos el compromiso de rehacerla y va a ser en efecto con concreto hidráulico, cuidando que también se rehabilite el drenaje, los sistemas de agua, es una obra que vamos a hacer conjuntamente, también se va a hacer un puente para resolver problemas de vialidad en la punta de la zona hotelera de Cancún. Vamos a invertir alrededor de 10 mil millones de pesos. Asimismo, informó que la próxima semana viajará a Cancún, donde sostendrá una reunión con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, para firmar acuerdos. Por otro lado, hace unos días el Fonatur concretó la donación de dos lotes en la zona urbana de Benito Juárez, con el objetivo de contribuir a la consolidación del proyecto del puente vehicular Nichucté. Dichos predios están marcados como lote 2A y lote 2C, que están ubicados en la supermanzana 10 Manzana 2 de Cancún, frente a la avenida Bonampac y cerca del distribuidor vial del bulevar Luis Donaldo Colosio. Según con el acuerdo, estos inmuebles serán utilizados para la construcción de rampas de acceso y gasas que conectarán con la avenida Bonampac, lo que dará inicio a la estructura del futuro puente que atravesará la laguna Nichucté para comunicar la zona urbana con la zona hotelera. Para Notivision, Viviana Pot. Gracias por ver el video.